Oh no, mi amor. Ella no puede hablar en español. Yo se lo digo para que te ayude. Sí, nosotros llamamos a las despachadoras de policía y ya llamaron unidades para ayudarnos. Ay, qué bueno. Gracias, señorita. Gracias. El Departamento de Policía está buscando personas talentosas bilingües que están listos para servir su comunidad. Estamos ofreciendo un incentivo de 6% de incremento de salario para aplicantes bilingües. Si estás interesado en una carrera gratificante, visite nuestra página.